... Hoy aquí tenemos todo el potencial del ALFAD, los clubes, asociaciones, entidades sociales, empresariales, deportivas, culturales, pero deciros que la fortaleza de este municipio es la integración, somos un crisol de culturas y lo que en otro municipio ha sido un problema, la presencia de residentes de otras nacionalidades en el ALFAD del Pía ha sido una oportunidad. Así que bienvenidos todos y vamos a disfrutar, sí, hoy, ahora y buenos días a todos, del Día Internacional del ALFAD. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!